¿Cuáles son los cursos de porcelana fría? También estamos retomando las clases de lo que era la Academia de Ritmo Pop Dance que dirigía Margalú, ahora va a llevar el nombre de Luz Dance, dirigida por Natalia Domínguez, quien integraba la Academia Pop Dance, así que el grupo de jóvenes, adolescentes y de niños que integraba la Academia, va a poder seguir trabajando en el Centro Cultural al ritmo que lo venimos haciendo anteriormente. También ya estamos cerrando las inscripciones para lo que va a ser el taller de francés, prácticamente ya llegando el grupo de integrantes que van a cursar este nuevo taller, así que quienes les interese hacer este nuevo idioma, se pueden dirigir también al mismo horario, de 8 a 12 al Centro Cultural y las inscripciones para ese curso son limitadas. Quiero recordar que para ese taller, a raíz de un convenio que tenemos con la Alianza Francesa, el curso van a venir a dar los profesores de nivel universitario, así que desde ya están todos invitados para que se lleguen al Centro Cultural a este nuevo taller que estamos incluyendo este mes. Y también tenemos un convenio que firmó el Intendente Municipal, a raíz de un convenio que firmó el Intendente con la Universidad de la Provincia de Córdoba. Estamos ya el lunes reuniéndonos con las autoridades para ya ver qué día del mes de septiembre arrancamos con este nuevo taller que va a ser de iluminación, sonido y escenografía para las distintas expresiones artísticas que tenemos en el Centro Cultural y de algunas actividades también que se dan en el pueblo y en la zona, que los profes y los alumnos más avanzados lo pueden tomar, que es lo que decía, iluminación, sonido y escenografía. Así que es dictado por gente de profesionales de la Ciudad de las Artes. ¿Cuántos cursos tiene en este momento el Centro Cultural? Mira, sumando los cursos estos nuevos, los talleres que vamos a sumar en agosto y septiembre, llegamos a 18, así que es impresionante. 18 talleres culturales es mucho, el lugar ya nos queda chicos, estamos muy contentos, muy felices, porque significa eso el paso de más gente por semana en el Centro Cultural y sumado a eso las obras de teatro y los convenios que tenemos con la Ciudad de Córdoba de Cultura, así que venimos bien y contentos. ¿Recordanos algo, alguno de los cursos que se están dictando? Y bueno, mirá, tenemos la banda municipal, el taller de percusión, el taller de canto, el taller de tango, dibujo y pintura y artes visuales, el taller de danzas árabes, dos talleres de ritmo, el ballet folclórico municipal, el grupo de folclórico de adultos que dirige José Luis Ceballos, el grupo de teatro. Vamos a incluir ahora un grupo, una actividad también que es teatro juvenil y para jóvenes y adolescentes, probablemente para niños también, acrobacias en tela, así que bueno, no me lo acuerdo a todos, pero bueno, seguramente de algunos me olvido, pero acá tengo un machetito, podemos leer, ah, el grupo de escritores que se reúne también en lo que es el taller de literario, bueno, sumaríamos francés, estaría más o menos, italiano, me estaba olvidando de italiano, otro de los idiomas que se dictan acá también, lo cual significa un paso de 20, 30 personas por martes que vienen a aprender italiano, así que bueno, la verdad que muy felices, muy contentos por la gran actividad cultural que hay en el Centro Cultural y esperemos que nos sigan apoyando, que sigan viniendo y que se acerquen al Centro Cultural a la mañana y ahí les vamos a dar información de todos los talleres para que se sigan sumando.